Lo que necesito en esta playa, en todas las bajadas, si te haces lo que ya hice, ponen algún baño aquí, porque en el verano hay gente grande y la mañana no te deja. Estamos trabajando en distintas calles, muchas que tienen que ver con obras hidráulicas, como es esta de la calle Marano, que es una calle en donde baja mucha agua, así que hay que hacer un trabajo especial. Son bajadas que van a ser de madera también, que van a copiar también la zona del Médano, bajadas accesibles, así que van a quedar muy bonitas y ya estamos haciendo las tareas preliminares, que son la de romper toda esa vieja estructura que había, que tenía gran cantidad de cemento sobre la arena, así que estamos en esa etapa. Acá son 7 las que vamos a hacer en Mar de Ajo, pero más de 100 en todo el partido de la costa, así que estamos trabajando de forma simultánea ahora en cada una de las localidades. Y aprovechamos también para hablar recién con los vecinos que se acercaban acá, que nos planteaban algunas inquietudes, que en temporada hay un vecino que viene desde el año 85 y que me contaba, antes acá estaba la Cruz Roja y tenía baño, entonces los vecinos podíamos venir al baño, así que me pidió si le podía solicitar a los concesionarios de los balnearios que habiliten los baños que tienen por pliego, así que me parece un justo reclamo de los veraneantes, así que le vamos a pedir a todos los balnearios que tengan habilitados todos esos baños que son justamente para que los vecinos y vecinas que vienen a disfrutar de la playa tengan un baño público. Bueno, y hablando, se van resolviendo muchas cuestiones que nos dan calidad de servicio.